¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si eres tú el que me obliga a decir esto Otro tipo de diversión, otro entretenimiento Siento la felicidad, prefiero ser un chico muerto Otro tipo de diversión, otro entretenimiento Siento la felicidad, prefiero ser un muermo Cochas caros y carricas, emociones baratas Dinero fácil y drogas de diseño De emoción, de emoción y esto me da dinero Y nunca me explico mis principios y un esbo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si eres tú el que me obliga a decir esto Otro tipo de diversión, otro entretenimiento Siento la felicidad, prefiero ser un chico muerto Otro tipo de diversión, otro entretenimiento Siento la felicidad, prefiero ser un muermo Cochas caros y carricas, emociones baratas Dinero fácil y drogas de diseño De emoción, de emoción, de emoción De emoción, de emoción y esto me da dinero Y nunca me explico mis principios en esto De emoción, de emoción, de emoción De emoción, de emoción, de emoción Gracias por ver el video.